Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagallan chicos, vamos a continuar con Pokémon 1 y vamos a ver qué mierda pasa en este mundo Pokémon, porque la verdad que aún no sé nada Aquí está el maldito amigo mío Mr. Pokémon y está el profesor, tíjense ¡Qué verga! Dice que he encontrado algo valioso, que para él es valioso, es valioso, encontré un huevo misterioso, al igual que me pidió el profesor Germán que los examine, que los examine yo, ¿no? ...ee, aprendí all the evolutions, por ejemplo, profesor ...Qué verga, my name is your profesor, I am profesor of research, nice to meet you- oh, you have very ratised... No se puede, pero no No se tiene que ir, pero bueno, eso no Dicen que tengo Pokémon y al final para hoy, no, son raros Son raros, que voy a decir Eh, también, yo creo que esto me va a dar experiencia To return towards Angelman, do you see his face? Bueno, ya Que tengan cuidado Les dije, me voy a dar experiencia Medio experiencia, me dio plata Me dio un huevo misteriosillo Que es este Que no tiene mayor información No tiene nada Pero, me dio plata MEDIO MONEY Tengo una hora de juego Treinta, cuatro regiones Yothi y Kanto Tiene solo dos regiones este juego No tiene más Kanto y Yothi Estaba bien beta eso ya lo había comentado estas deben ser las vallitas con las cuales supongo que puedo interactuar estaba en lo correcto chicos estaba en lo correcto entonces ahí viene otro argument que es otro logro y dice lo grillo que era sacar una valla de ese sitio fight y no tengo nada ni siquiera un perro poder que haga daño igual son los pokémons que me encuentro en el pastillo acá son niveles bastante bajos no son niveles altos para nada no me enfrento a un pokémon nivel alto todavía alguien habla español hay harta gente que habla español no lo puedo decir en el chat en el chat en el chat hay gente no 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 vamos a cambiarlo que mierda igual me parece una mierda igual que que se demore que se demore tanto en en su vida o sea en poder ganar un un puto poder porque estar cambiándola cada rato no sé si está o sea ambos ganan experiencia en ambos pero me está haciendo dudar un poco si quedarme con él o no yo tengo cantos pregunta alguien por ahí hay bastante gente de habla hispana aquí parece que hay una peleita porque no mi primera pelea contra el entrenador y saben que me bombardean con correos hackers me ven correos que tienen truillanas y hierro nunca habrán un correo que no conozco chicos porque la verdad no nos van a aloparir el este de la tímida si 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 me dieron nivel en nivel 7 con o sea nivel 9 de entrenador nivel 10 con todo todo y nivel 7 con ojo voy a a ver si entro una batalla por acá y logro alguna mierda no que hice pero a ver igual aún aún así como que es es bueno no digo que no pero no me convence todavía creo que la otra saga que estaba haciendo que la voy a continuar definitivamente la voy a continuar chicos me llama más la atención que esto me llama mucho más la atención que esto por donde la veo la verdad es es como muy no es repetitivo porque los pokémon en general pokémon todos los pokémon en general todos los pokémon son repetitivos pero pero si me llama la atención sí 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 me llama la atención cómo está hecho ahora tengo que volver supuestamente donde el profesor el profesor Helm 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 y voy a curar antes a mi starting me me sento por amor ер le acabo de meter plata a esta cuenta le metí algo de plata a la cuenta de Pokémon yo sé que yo dije que no le iba a meter pero esta huella me tiene aburrida me llegan correos de Apple y dice que verifique mi cuenta supuestamente lo va a marcar como spawn la verdad que me tienen bastante aburridos yo sé que son yo sé que son correos mal y los correos maliciosos entonces si tienes tarjeta de crédito te van a querer clonar la tarjeta a todo nivel a todo nivel a todo dar chicas a todo dar lo vas a volver aquí hay alguien que dice que este debe ser simple debe ser mi contrincante número uno es muy preferences como Karen entonces se tiene obviamente tiene es mis ataques no le van a hacer nada o muy poco porque siempre eligen siempre eligen siempre eligen como en lo contrario o sea si yo elijo agua él elige la debilidad de agua y eso es común ahora está a nivel 5 y yo estoy en nivel 9 y eso hace la diferencia en esta batalla y probablemente en saque luego de grabar batería pero dice ven conmigo porque así que chicos eso va a ser por el día de hoy ya sabes